Ya no es solamente una posibilidad el hecho de la reconstrucción del edificio, ya es un hecho. Ya estamos trabajando a través del contrato que se tiene con el seguro. El seguro perteneciente al Grupo Continental de Liderazgo Encarnaceno Nacional ha respondido con creces a las expectativas del contrato que se tiene por el Seguro Patria. En ese sentido, ya en diciembre del 2018 recibimos la confirmación de la aseguradora y ya nos pusimos a trabajar, por lo que nuestra expectativa, más que posibilidad, está ya en ver lo antes posible ya la reinauguración de la sede del edificio municipal.